Hoy fue una jornada de protestas en la ciudad de Roca. Hay que decir que se realizó una CAMPE fuera de lo que es la sede del Ministerio de Trabajo. Aproximadamente unas 20 organizaciones sociales están pidiendo fuentes de trabajo y asistencia a las personas de los barrios más carenciados. Es una medida de lucha nacional. En distintas partes del país se está movilizando. Y bueno, lo que estamos saliendo a denunciar es la situación que se está viviendo a nivel social. El aumento de la pobreza, el aumento de la desocupación, que repercute directamente en los barrios. Nosotros somos una organización social que trabaja, hace trabajo comunitario en los barrios, que la compañera puede contar en detalle el trabajo que se hace en los barrios. Y de alguna manera estamos tratando de contener a familias que están viviendo una realidad cada vez más difícil. Estamos en la calle, queremos denunciar esta situación, queremos decir que esto no va para más y que los gobiernos tienen que dar respuestas a las necesidades que está teniendo la gente. Nosotros estamos viendo el tema de que no alcanza el dinero, estamos teniendo un plan de salud social complementario, no lo alcanzamos, estamos pidiendo por un aumento porque estamos bajo la línea de pobreza. Nosotros estamos trabajando, hacemos trabajos comunitarios, como pueden ver acá. Estamos construyendo, construimos una casa para una compañera que está sola con dos chicos. Trabajamos en la escuela, en temas de construcción, bueno, todas las cosas comunitarias que hace falta en el barrio. Acá mi compañera también puede, tenemos un merendero también, tenemos un ropero solidario. Eso sería lo que estamos ayudando en el barrio. ¿Y todo esto se sostiene a pulmón? A pulmón, sí. Sí, por todo el trabajo de la gente del barrio, tanto de Fisque como de Altabarda. Yo hablo por Altabarda porque es lo que estamos haciendo nosotros. Cada vez se acerca más gente a la asamblea por todas las necesidades que está pasando, porque el dinero no le alcanza para calzado ni para comida. Entonces, esa es la lucha que tenemos nosotros.